El puente petonal del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta y la parada de camiones generan una pésima imagen ante el turismo por la mugre, los malos olores, la basura y la falta de mantenimiento que ambos presentan. En un principio, el reporte generado a tu denuncia CPS centraba su atención en el paraguas ubicado al pie de este puente petonal. Ahí señalaban el pésimo estado en que se encontraba. Al no contar con techumbre, las personas se tienen que cubrir en la parte baja del puente petonal. Es ahí, justo donde está el anuncio del parabús completamente destruido. En el caso del puente petonal, su estado es deprimente, sucio, con basura, mugre y vandalizado. Es evidente que hace mucho tiempo no se le da mantenimiento. Los escurrimientos de óxido sobre la pintura dan muy mal aspecto a esta gran estructura que atraviesa la avenida, justo frente al terminal aérea, donde miles de viajeros transitan todos los días. En el interior, los pasillos están tapizados de chicles, mugre, plastas de suciedad, el polvo cubre todo el enrejado y el techo, así como el graffiti. Estos son parte de la imagen que da este puente, el cual es utilizado, como ya mencionados, por miles de visitantes e incluso trabajadores de la misma terminal aérea. Sería bueno saber a quién le corresponde la limpieza y el mantenimiento que bien podría hacer el ayuntamiento, ya que la última vez que le dieron una pintada a los cerrajes fue con los colores del Movimiento Ciudadano durante la gestión de Ramón Guerrero. Así que parece ser que le corresponde a esta administración municipal pintar ahora de guinda la estructura, al menos para que se vea quién gobierna en esta ciudad. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Alberto García.